Lo que vemos en pantalla son unos planos que tomé de la obra postuma de Enric Miralles, La torre Mare Nostrum. Enric Miralles es el personaje de quien hablaremos hoy, gran arquitecto admirado por mi persona, a través de este magnífico libro de David Bestué, Enric Miralles, a izquierda y derecha, también sin gafas. Este libro es un ensayo híbrido, paseo, sebaldiano, catálogo de naves de toda la obra de este arquitecto, que murió prematuramente a los 45 años, dejando una gran cantidad de piezas que son muy interesantes y que vamos a repasar hoy. Sobre todo repasaremos hoy este aura de malditismo, así titulado el vídeo, en que consiste este malditismo en la arquitectura de Enric Miralles. Por cierto, no he escogido este libro al azar, este libro de Bestué, no lo he escogido al azar porque Bestué, David Bestué, artista conceptual que escribe muy bien, prologa el libro que comentábamos el otro día. Un libro acerca del pensamiento del poema. Hoy tratamos un libro sobre arquitectura. En apariencia no tiene nada que ver, pero veremos que algunos de los elementos de la arquitectura de Enric Miralles tienen una consciencia de cosas que veíamos en referencia al estilo, el estilo y la consciencia de construcción con un estilo. Como decía, lo que se ve en este vídeo es la torre de Mare Nostrum, también conocida como torre del gas, sede de la empresa eléctrica Naturgy, anteriormente gas natural. Si nos fijamos en los diferentes planos del vídeo, que he ido pasando mientras yo hablaba, destacan dos elementos. Por un lado, los dos voladizos que surgen del núcleo del edificio. Uno de ellos es como un brazo estirado sin columnas que soporten su peso, es un voladizo extraordinario por el que puedes pasar debajo. Se levanta varios metros por encima del paseante. El otro es algo así como una llama, como una especie de cosa ondulante que sube y no en vano el edificio está ubicado, o sea, está encima, en un sitio donde anteriormente hubo una central térmica. Actualmente es la sede de la empresa eléctrica que antes se llamaba gas natural. Es un edificio cuya forma, formalización, tiene ciertas reminiscencias. Aparte de esta extrañeza en los voladizos. Por otro lado, este edificio adquiere una forma completamente distinta según el lado desde el que se observe. Desde su vertiente este, por ejemplo, parece un edificio de oficinas aplanado y alargado. Gordo, se diría incluso. En cambio, en la vertiente oeste tiene estos voladizos y espacios diáfonos, estos agujeros. El voladizo más estrecho, si lo pensamos bien, es bonito desde fuera, pero por dentro probablemente debe ser algo así como una jaula tubular, no lo sé. El caso. Miralles fue un arquitecto experimental, excesivo y visionario. Murió, como decía, a los 45 años y su estudio fue continuado por Benedetta Tallalblué, otra muy interesante arquitecta cuya obra podríamos repasar otro día. Los edificios de Miralles nunca gozaron de una gran aceptación por parte del público. Y de hecho, una de las principales características de la arquitectura de Miralles es que está desapareciendo. Poco a poco, muchos de sus proyectos se han atenuado en el espacio, dulcificado, si se quiere decir así, aplanado, han ido desapareciendo, veremos algún caso. O incluso han sido completamente eliminados algunos de sus diseños. Lo cual prueba, por otro lado, en mi opinión, la dimensión artística de su obra. La idea de que sus edificios son, sobre todo, piezas escultóricas y manifiestos arquitectónicos. Experimentos con el ritmo en la forma. Es probablemente uno de los últimos arquitectos de la época dorada en que había grandes presupuestos para gastar en excesos. Ahora, este tipo de arquitectura más experimental se ha desplazado hacia los petropaíses, entre otros, y Barcelona, la ciudad en la que vivo, la ciudad en la que Miralles tiene mucha obra, la provincia, por decirlo así, ha dejado de tener proyectos tan excéntricos. Aunque Barcelona no ha dejado de tener buenos proyectos arquitectónicos, ojo. Los dos últimos proyectos excéntricos, finalmente malogrados en esta ciudad, son la torre de Frank Gehry en la Sagrera, que llevaba el apodo de la novia, y el edificio de Zaha Hadid en el fórum, que nunca se construyó, que también tenía una especie de forma muy particular. El edificio de Zaha Hadid, por cierto, hubiera sido un edificio también póstumo. Es un edificio que me fascinaba. No se construirá. Tampoco se construirá el de la Sagrera. Ya salta a la vista que son técnicamente ostentosos, caros y formalmente particulares y quizá no tan funcionales. Si volvemos a la Torre del Gas, vemos una parte de esta fatalidad en las noticias que surgieron poco después de que acabara su construcción. Publicaba el 1 de marzo de 2007 el Mundo Salud que Gas Natural había tenido que desalojar el edificio debido a una rara enfermedad en la piel de los trabajadores. Esta enfermedad consistía en la aparición de hendiduras en los muslos. Al parecer había un problema de diseño relacionado con la conductividad eléctrica del edificio. Lo tomamos como un presagio. Veremos por qué esto de arquitectura maldita. El libro de David Bestué lo descubre muy bien. Y si es tan voluminoso es porque es una versión bilingüe que está en inglés y castellano. Dice la contraportada. David Bestué describe en este libro lo que significa pasar el tiempo en las obras de Enric Miralles. Deambular, vivir, tocar unos edificios para conocerlos y conseguir que afloren significados y emociones, capturándolos en unas fotografías que muestran una arquitectura viva, alejada del preciosismo propio del ámbito de la arquitectura. Es, como decía, un libro que tiene un poco el formato de paseo sebaldiano. El narrador visita los edificios en diferentes momentos, ve cómo evoluciona a lo largo del tiempo. Hay observaciones literarias, en mi opinión, de gran valor. Sé que Bestué es una persona muy leída y experta en literatura. En definitiva, es una especie de catálogo del que destacaremos algunas obras. De hecho, los puntos que veremos podrían representar un recorrido por la geografía de la provincia de Barcelona y en la descripción pienso que os dejaré enumerado este posible recorrido a través de los edificios de Miralles. Empezamos, pues, empezamos, digo ahora empezamos cuando llevo un buen rato hablando. Empezamos con un edificio sencillo. Se trata del Instituto La Iauna, ubicado en Badalona, diseñado en 1984 por Enric Miralles y Carme Pinós, otra arquitecta que merecería un vídeo aparte, que sigue haciendo obra muy interesante, como por ejemplo, si no me equivoco, la escuela más sana en el Raval, si no me equivoco. Diseñado en 1984, supuso la rehabilitación en escuela de una antigua fábrica. Al margen del típico uso de lo metálico integrado con el edificio, destaca un elemento en particular. En el interior del edificio hay elementos de mobiliario propios de la calle. Por ejemplo, una significativa farola de calle bajo techo. Otro pequeño detalle de la excentricidad de los arquitectos lo vemos en el gimnasio, donde los pilares se decidieron acolchar con espuma de colores generando, dice Bestué, una fiesta de disfraces estática. Hay que recalcar aquí, de paso, como decía antes, que es un gran escritor, en mi opinión, David Bestué, además de un gran artista conceptual. También quiero destacar de Bestué a otros libros como Historia de la Fuerza, un repaso como una especie de historia y de la ingeniería en España, una cosa muy particular. Para alguien como yo, aficionado a la arquitectura y a los simuladores de urbanismo, este autor es muy valioso. Sigamos con Miralles. Otro rasgo lo vemos en tres intervenciones urbanas en el ámbito de las pérgolas, de las pérgolas, básicamente. Sus pérgolas lisérgicas las definiría yo. Vemos primero una obra de 1985, más iniciática. Él nació en el 55. Las cubiertas de la Plaza de la Vila en Paredes del Valles. No tiene mucho a priori, pero, ojito, destaca una notable asimetría. De las cubiertas y una gran cantidad de líneas geométricas. Este tipo de concepción alcanzó su paroxismo geométrico en las pérgolas palmera del Paseo Icaria, un auténtico barroco bosque metálico. Las pérgolas palmeras son un edificio del 92, siete años más tarde. Y si saltamos unos cuantos años más nos encontramos en el Parque de Diagonal Mar con sus pastuosas pérgolas cesto-trencadís sostenidas por una extraordinaria y laberíntica red de tuberías que además proyectan chorros de agua. Añado por cierto aquí un plano nocturno de dos enamorados en plena discusión bajo uno de estos alucinógenos diestos. Vemos pues una obra más museística que práctica para el vecindazgo. Y aquí surge la tragedia. El caso del Paseo Prim de Reus es un caso paradigmático. Este paseo estuvo tres años en construcción con constantes sabotajes por parte de los vecinos que destruían los elementos distintivos precisamente del diseño de miralles. El ayuntamiento había pagado por elementos urbanísticos mucho más caros al ser artísticos. Por ejemplo, según se relata en el libro, las farolas costaban 400.000 pesetas la unidad cuando una farola normal de toda la vida podía costar 20.000. Este sobrecoste, en nombre de lo artístico, se quiso cargar sobre los vecinos y fue la causa de la disputa. Vestué describe cómo visita diferentes veces este Paseo Prim en Reus en 2004, en 2007, y cómo poco a poco los elementos distintivos y excéntricos de la obra original de miralles han sido retirados. Hoy en día, el Paseo Prim es obra prácticamente de otro arquitecto o de ninguno, no lo tengo claro. En todo caso, el proyecto de miralles ha quedado desaparecido y quedan, de alguna manera, restos. Quedan restos por ahí. De hecho, el autor en el libro visita un descampado en el que supuestamente se habían arrojado unas piezas metálicas, no encontrando ya nada allí, como la desaparición incluso del residuo. Me hace pensar, por cierto, la novela de Tom McCarthy, Residuos. Muy buena. Si pasamos a edificios de envergadura mayor, como por ejemplo la Escuela Hogar de Morella, encontramos también cómo la obra original ha sido modificada con los años para adaptarla a los usos humanos. En su visita, Vestué recoge testimonios. Dice lo siguiente. Al descubrir que estoy estudiando el edificio, algunos de los trabajadores de la escuela me abordan para detallarme los defectos en el diseño de alguno de los elementos, como si yo fuera el culpable de los mismos. Una cocinera me conduce a la cocina para mostrarme que carece de ventanas al exterior. Justo al lado se encuentra la lavandería. Al interesarme por la forma ondulante de un saliente de hormigón, me explica esa misma señora que tuvieron que cerrarlo para entrar una lavadora de grandes dimensiones. Tenemos pues a un artista arquitecto cuya obra es materialmente colosal, son edificios, no son pequeñas esculturas o libros materialmente colosal y cuya sensibilidad va mucho más allá de lo meramente práctico. Los choques y los problemas con los usos de los edificios son constantes. No parecen haber sido hechos para ser efectivos en su cometido. Así, tenemos también a un arquitecto cuya figura no se ha reivindicado lo suficiente, de forma que todas sus obras son violentamente expoliadas y modificadas, no sabiendo apreciar el valor artístico de lo que es destruido. El caso del Paseo Prim es un caso paradigmático de arquitectura de interés destrozada por ser considerada fea o inútil. Llegamos por este camino al caso fatídico del Palacio de Deportes de Huesca. Un edificio también repleto de detalles, volumetrías, excesos que causan efectos diversos en quien los contempla. El rango de efectos que le atribuimos a un buen artista justamente, que va desde el efecto de atracción hasta el efecto consciente de repulsión. Tuberías, esquinas, formas incomprensibles e inhabitables. A su vez, volumetrías que según el ángulo de visión te dejan un tanto paralizado. Enric Miralles tenía 37 años, la edad que yo tengo ahora, cuando la cubierta hecha de ondas del edificio, se desplomó. El arquitecto tuvo que salir a la palestra para defender la seguridad del proyecto, pero también su coherencia total. Vemos aquí otro detalle más de una obra que no parece amoldarse a lo que se demanda, que excede por todos lados lo que se demanda. En el libro, Bestué baja al detalle de obras supuestamente menores, sobre todo por el tamaño, pero muy significativas de la dimensión escultórica de Miralles. Por ejemplo, la escalera de la antigua fábrica Cami en Villa de Cannes. Al parecer, uno de los ejercicios que Miralles pedía a los estudiantes que querían trabajar en su estudio era ordenar los 500 esbozos que Pablo Picasso realizó para pintar las señoritas de Avignon. Miralles exigía al postulante que supiera por qué un esbozo era mejor que otro, algo que solo se logra mediante aproximaciones sucesivas. Ordenar los 500 esbozos, entender cuál era la progresión. Es un ejercicio que me parece sumamente difícil desde un punto de vista conceptual. Vemos en esta escalera las conexiones con Giacometti, con Quenot, autores que le interesaba mucho al arquitecto, de hecho. La escalera es todo un reto. Cada peldaño tiene una altura distinta, cada forma una volumetría particular. Solo se llega hasta este diseño final a través de la repetición de sucesivos esbozos. Vemos de nuevo la hibridación escultura-arquitectura que nos fascina aquí, que me fascina hoy a porque no hay nadie más, creo. Un nivel de detalle que por ejemplo nunca ha alcanzado ni remotamente nuestro querido y sobrevalorado, creo yo, Calatrava. Miralles, por otro lado, también tiene obras que rozan lo elegíaco, como el cementerio de Igualada, o incluso lo cursi, como las proyecciones de colores de los paneles del semisoterramiento de la Gran Vía. Tiene piezas que apenas se pueden contemplarse en toda su magnitud, como el tejado del mercado de Santa Caterina, cuyas formas solo se esbozan a pie de calle, pero que es magnífico visto desde arriba. Un despliegue de color que, bueno, también para algunos supongo podría rozarlo cursi. A mí me gusta. Lo que es claro es que uno nunca sabe que va a encontrarse cuando va a ver una obra de Miralles. Precisamente una cualidad que yo aprecio mucho en mis artistas favoritos barra as que intento traer a este canal. Y acabamos este recorrido en el pabellón de meditación de Unazuki en Japón. Con sus serpenteantes volumetrías metálico orgánicas, con el bosque al fondo. Miralles fue un arquitecto internacional, creo, si no me equivoco, que también hizo el parlamento de Escocia. Tiene edificios muy particulares, pero gran parte de su obra está en Cataluña, aunque también hay cosas en Castellón. Está la Universidad de Vigo. Tiene muchas piezas que merece la pena visitar. La Universidad de Vigo es de ciencia ficción, sin duda. Es ciencia ficción ver esos edificios ahí en medio de las montañas. Es muy extraña. Nos interesa su forma de componer, nos interesan los ritmos de esas formas, los efectos de sus volumetrías. A nosotros, como escritores, interesados en literatura y estética, nos interesa comprender sinestésicamente la obra de este hombre e integrar algunos elementos, creo yo, que son fácilmente transmutables a lo literario. Nos interesa, en resumen, en definitiva, su audacia experimental. No tanto el éxito o fracaso de sus piezas, sino el que, como decía Eliot, lo haya intentado, al menos. Intentado hacer algo distinto. Y hasta aquí este vídeo. Os animo a suscribiros si no lo habéis hecho. Dadle like si os ha gustado este vídeo. Este es el libro. Si lo encuentro, os dejo la descripción abajo. En todo caso, David Bestue. Está en Instagram. Él es una persona que hace muchas cosas por España a nivel artístico, comisariado. También escribe libros. Creo que es un artista muy interesante a descubrir.